Yo les pregunto, ¿sí vieron el puente? ¿Seguros? Pues es el puente que dijeron que no se iba a hacer, que eran mentiras. Este distribuidor vial en la avenida Río Florido, que cruza las vías del tren y que pone fin a esa eterna herida que separaba el centro de la ciudad por un área sumamente poblada en el sudoriente del municipio. Vamos a recobrar la entrada y salida tradicional sur de Elisa, Chihuahua. Además, esta obra transforma el paisaje urbano y soluciona el conflicto de tráfico. 62 millones de pesos, federación, estado y municipio. En suma... Gracias. Quizás este resumen nos pueda decir qué pasó en Delicias en obra pública. Delicias, tienes en un trienio 190 millones de pesos para invertir, tanto en obra social como en obra pública. Gracias a las gestiones y empates, logramos invertir 825 millones de pesos en este trienio. Claro, claro que nos dicen que no se ve, pero no hay por ciego que el que no quiere verlo. Quiero finalizar agradeciendo a todas las personas e instituciones que hicieron posible los logros aquí mencionados. Muchas gracias a ustedes, los delicienses, por sus demostraciones de afecto. Gracias a los empresarios. Gracias a Horacio González de las Casas. Muchas gracias, Nacho, por tu obligado. Muchas gracias. Además, a todos los miembros del partido, a todos los miembros de la sociedad, aunque no sean miembros del partido. Muchas gracias, doña Angelia, por su trabajo. A todos los regidores. Muchas gracias a Pilar. Gracias a Pilar, a la buena compañera, a Manuel Ramírez, a Oril, a Chángela, a Manuel Horacio, a Ensenia de Rito, a Ricardo Núñez de Rivera, muchas gracias a Arturo, a Mike, al profesor Marco de la Cruz, muchas gracias, profesor. Al Químico Abundis, al señor Octavio Amaya, les mando un agradecimiento también, a Olaquí Fisa, a toda la gente. No hay colores en delicias. Tenemos un solo proyecto, tenemos un solo municipio, tenemos que luchar por lo mismo. Al gobierno del estado, en especial al gobernador César Duarte, por mantener una relación institucional, sin colores, de colaboración y de respeto. A la señora Bertita Gómez de Duarte, por su incondicional apoyo, a mi esposa y al día municipal. Al gobierno federal 2006-2012, en especial al expresidente Felipe Calderón. Al gobierno federal actual y a su presidente. A los delegados federales pasados actuales. A mi partido, muchas gracias, por inculcar su ideología en mi persona. A todo mi equipo de trabajo, a los funcionarios municipales, por su esfuerzo y por su lealtad. Muchas gracias por los tres años de desveladas, de regañadas, de todo, ¿verdad? Gracias. A mis padres, mis hermanos, y a toda mi familia, por su apoyo incondicional. A mis hijos, María Alberto, Luis Fernando y Mauricio. Déjenme comentarles algo rápido. El 2007, cuando me lancé por primera vez, mis hijos, estaban un poco más chicos, y me cuestionaban. Me decían, ¿por qué quieres ser presidente municipal? O sea, ¿qué necesidad va a haber? Te van a pegar, te van a golpear, te van a insultar. Y yo les digo lo mismo que les digo ahora. Los hombres y las mujeres tenemos que enfrentar lo que Dios nos dio de talento. Quien rehuye su destino al momento de rendir cuentas, lo paga. Por eso quise ser presidente municipal. Además, porque juntos, en mi familia, aprendimos mucho. Sobre todo, que con interés y con fe, todo se puede lograr y superar, aún lo que parece imposible. A mi hermano, Sibón, porque fuiste el mejor aliciente para seguir adelante, porque tu incansable labor nunca me permitió detenerme para cumplir nuestros sueños. Gracias, Sibón. y gracias a Dios por permitirme estar aquí y decirles muchas gracias. Y este ha sido el mensaje por parte del presidente municipal de Delicias, ingeniero Mario Mata Carrasco. Estamos entregando más de 820 millones de inversión social y de obra pública. Además, pues un equipo de trabajo, un ayuntamiento que se esforzó por hacer la diferencia sobre todo en la educación. Tenemos muchas acciones de las escuelas, techumbres, aulas, además los programas de apoyo educativo, el programa de computadoras de las escuelas, el programa de desayunos escolares, más de 4 millones. Me da mucha sustracción decirles que ahora tenemos un delicio también más seguro, que tenemos obra pública, que las colonias rurales ya no son las mismas, que estamos trabajando fuertemente para dejar un legado a la elección. ¿Cumplió usted con todo, señor presidente? Bueno, pues es imposible cumplir con todo, ¿verdad? Pero se hizo todo el intento y creo que entregamos buenas cuentas. ¿Después de esto qué sigue? Bueno, nada más, pues sigue la otra administración, nosotros entregamos un delicio. Bueno, yo tengo que descansar un poco, retirarme a mis asuntos privados, pero estaré claro a disposición del partido. ¿Qué es lo que se hagan sobre las lornas que se habían tapado los logotipos de Chihuahua vive la secundaria? Allá se ven perfectamente, los puede ver, mire, Conade, Secretaría de Educación Pública, Chihuahua vive, Estados Unidos Mexicanos, que es el federal, y el de... Aquí está, mire, completamente. Lo que pasa es que ahí estaba el... El template, gracias, muy amable. Gracias. 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 En ese momento, como periodista de muchos años, se le ha dado conciencia a usted, a este momento es importante, ¿cuál es la opinión final de que usted, el trabajo de usted? Pues mire, allí a la vista está lo que se hizo. Y lo felicito porque siempre tuvo esa benevolencia conmigo, sin importar ese partido. Siempre estuvimos, algunas veces en desacuerdo, algunas veces en acuerdo, pero siempre consensábamos todo. Y él siempre supo respetar mi posición, tanto laboral como política. Por lo tanto, lo único, y tenerme en consideración. Igualmente, a mis compañeros regidores de otras fracciones, tanto el del PANAN como los del PAN, guardaré recuerdos muy bonitos de ellos, porque siempre hubo cordura, respeto al diablo. ¿Qué opinión sobre este resultado de Mario Mata Carrasco en este término? Excelente sabor de boca nos ha dejado el informe de Mario Mata Carrasco. Hay compromiso, hay capacidad de gestión, hay acuerdos que se pudieron llevar a cabo para una obra pública sin precedentes en Delicias. Me parece que este mismo edificio, el puente de la Río Florido, son el símbolo del avance, del estirón que ha dado Delicias en estos tres años. Yo reconozco el esfuerzo de Mario Mata. Yo felicito el esfuerzo de todo Delicias y felicito al líder, ese gran líder que ha representado Mario Mata para esta gran región en torno a Delicias. ¿Qué es lo que es la hora de la nueva administración también? Bueno, hay un reto, hay un desafío por parte de Jaime Betrán del Río para superar la acción de Mario Mata, para continuar en ese esfuerzo prolongado, para desarrollar más a una Delicias. Tiene la capacidad de Jaime, tiene el compromiso, tiene todo el respaldo de su partido y toda la convicción de hacer las cosas por Delicias. Muy amable, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo se siente con este mensaje del ingeniero Mario Mata en cuanto a los resultados de su administración? Bueno, yo creo que como todos los delicienses me siento orgulloso. Yo creo que el ingeniero ha dado muestras de que con trabajo incansable se puede multiplicar el recurso para nuestro municipio. Hoy hemos visto que el recurso de inversión lo ha multiplicado por cuatro en beneficio de todos los que aquí habitamos. Se ha hecho mucho, pero es mucho más lo que nos queda por hacer. Vamos a echarle muchas ganas para seguir ese camino, ese camino de entrega, ese camino de esfuerzo, ese camino de honradez, es el camino sobre todo de eficiencia en beneficio de esta tierra joven, de gente que sabe trabajar para lograr los objetivos familiares, los objetivos ciudadanos de cultura y educación. ¿Ya tiene usted preparado todo para el día 8, este mes, donde usted va a tomar protesta? ¿También ya tiene todo su gabinete de alguna manera formado? Sí, mire, ya tenemos todo listo para el día 8, la toma de protesta, el cambio de poderes municipales. El día 10, si bien es cierto que es el día en que inician todos los ayuntamientos, nuestra ceremonia es el día 8 a la 1 de la tarde, nos acompañará nuestro gobernador constitucional del Estado, el licenciado César Horacio Duarte Jaques, y estaremos con él haciendo el equipo fuerte que necesita Delicias, que necesita el Estado de Chihuahua. Tenemos ya conformado nuestro equipo, hemos estado pasando los currículums a través de los medios de comunicación, estamos escalonándolos día con día, de dos o tres por día, de tal manera que la ciudadanía vaya analizando el perfil de cada uno, su misión, sus objetivos y puede evaluar esa gente que queremos que se entregue con todo. Primero, con un trabajo eficaz, eficiente, honrado. Segundo, con un compromiso a toda prueba. Y tercero, sobre todo la amabilidad y el respeto que los delicienses necesitan. Pues deseamos mucha suerte, ahí estaré la presencia en día 8. Muchas gracias, estaremos también nosotros muy pendientes de todas las necesidades de la gente de nuestro municipio, porque traemos muchas ganas de trabajar y de seguir progresando como familia a todos los delicienses. Gracias.